¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es lunes 12 de julio del año 2021. Qué privilegio que nos permite informarles a lo largo de esta semana que hoy estamos iniciando. Tenemos mucha información para ustedes de carácter nacional e internacional sobre los acontecimientos sucedidos en Cuba. También hay información de lo que sucede en Nicaragua. La citatoria en contra de la doctora María Asunción Moreno, quien el pasado viernes anunció o confirmó más bien que se postularía como precandidata a la presidencia a través de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Toda esta información se la iremos ampliando a lo largo de este informativo. Gracias por sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y a quienes visitan www.canal12.com.ni. Vamos a dar inicio con información internacional y es que lo que ha sucedido en Cuba ha traído la atención del mundo y son protestas generalizadas casi en todas las ciudades de esa nación debido a lo que consideran problemas eléctricos y desabastecimiento de alimentos y medicamentos en la isla. Miles de pobladores cubanos salieron a las calles a exigir a las autoridades de su país que pongan una pronta solución a estas urgentes necesidades de los isleños. Veamos lo sucedido y también la respuesta que ha dado el gobierno de Cuba en relación a estas demandas sociales de la ciudadanía. El presidente cubano llama a los partidarios de la revolución a enfrentarse con las protestas en la calle. El llamamiento de Miguel Díaz-Canel fue seguido de inmediato por miles de personas que se opusieron a las protestas contra el gobierno en La Habana, Santiago y San Antonio de los Baños, entre otras ciudades de Cuba. De inmediato, en las calles de La Habana y al grito de pim, pam, fuera, abajo, la gusanera, se produjeron los primeros enfrentamientos y detenciones de manifestantes. Desde el domingo, miles de personas han salido a la calle en Cuba al grito de patria o vida, en plena crisis económica agudizada por la pandemia. Díaz-Canel acudió en La Habana a las protestas. Habló con algunos vecinos que se quejaban de los cortes de luz y culpó a Estados Unidos por el embargo económico. En medio de toda esta situación, como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana, pagando muy bien en redes sociales a youtubers, a influencers en contra de Cuba, ha creado toda una campaña, han tomado como pretexto la situación de Matanza, han tomado como pretexto la situación de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país. Y parece que algunos, alentados por esto, no podemos decir que todos no son revolucionarios. Yo creo que aquí hay gente confundida, manipulada por las redes. Ustedes saben que las redes trabajan con las emociones y la gente tiene limitaciones, eso nosotros lo entendemos y están viviendo penurias. Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero, vamos a ver cómo tocamos. No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? La dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor. Horas antes, el presidente cubano hizo una comparecencia televisiva pidiendo a los ciudadanos que salieran a la calle a defender la revolución. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Estados Unidos aseguró este domingo estar muy preocupado por las llamadas al combate que ha hecho el presidente de Cuba para detener las protestas contra el régimen en la isla, a la vez que defendió la libertad de expresión y reunión de los cubanos. La Organización de Estados Americanos expresó también su condena a la llamada de Cuba, lo que definió como petición a los civiles para reprimir. También organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Freedom House llamaron al gobierno a que respete el derecho de reunión pacífica. Esta es la mayor protesta antigubernamental que se registra en Cuba desde el llamado Maleconazo, cuando en agosto de 1994, en pleno periodo de crisis, cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro. Es lo que ha sucedido en Cuba, sorprendente las imágenes que circulan por todo el mundo. Vamos a continuar con más noticias de carácter nacional. Monseñor Rolando Álvarez en su homilía dominical ha fustigado a los poderosos que aseguran se aferran al poder. Veamos sus declaraciones. El domingo pasado meditábamos cuando el Señor envió al profeta Ezequiel a un pueblo de corazón rebelde. También viene a nuestra memoria cuando los propios compatriotas del Señor en Nazaret no le aceptaron. ¿De dónde le viene toda esta sabiduría? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso su madre y sus parientes no viven entre nosotros? Y dice el evangelista, ahí hizo muy pocos milagros. El profeta se encuentra muchas veces con situaciones adversas. Con críticas, con persecución, con señalamientos, con contrariedades, con condenas de parte del mundo. Nuevos Pilatos, nuevos Herodes, que con cobardía, sabiendo que Jesucristo es la verdad, lo condenan a muerte. En la historia nunca ha habido un solo poderoso que quede contento la verdad. Cuando se proclama la verdad. Cuando se proclama la verdad de la palabra de Dios, no la palabra nuestra, no la palabra de nosotros, de hombre o mujer alguna, no. Cuando se anuncia la esperanza a un pueblo. Cuando se anuncia como lo hacía insistentemente el Papa San Juan San Pablo II, sobre todo dirigiéndose a los jóvenes para decirles, mírenlo a él, mírenlo a él. Cuando se anuncia a un pueblo, como insistentemente lo hace el Papa Francisco, que nos dice, miren a Cristo, miren al crucificado. Cuando se anuncia a un pueblo, cuando se anuncia a un pueblo, sufrido, doliente, que se desangra por tantas situaciones que parten el alma de la familia, de los jóvenes, de un pueblo completo. Y escuchamos y proclamamos lo que cada viernes santo se dice, exaltando la cruz. Miren el árbol de la cruz. Vengan, adorémosle. Miren el árbol de la cruz. Miren el árbol de la cruz, donde fue clavada nuestra redención y nuestra salvación. Eso no le gusta a los poderosos, porque saben que de la fuente verdadera que es Cristo, el pueblo encuentra esperanza. No esperamos en fuerzas humanas. No esperamos en estrategias sociales, políticas o económicas. Cuando además, vamos descubriendo que van fracasando una a una. Cuando además vemos que van frustrándose una a una. Cuando sucede eso, los creyentes, católicos y no católicos, volvemos nuestra mirada al crucificado. Volvemos nuestra mirada a Él, que es nuestra paz y nuestra esperanza. A Él, que es Cristo, que no defrauda nunca. Que no olvida a su pueblo jamás. Ahí teníamos a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. Y es que las lluvias que han caído en la zona del Caribe nicaragüense han provocado algunas serias afectaciones, incluso evacuaciones en algunas comunidades. Así lo han reportado las autoridades de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua. Según el más reciente reporte del Ejército, habla de evacuaciones de personas como parte de las acciones de prevención que realizan en la zona donde están cayendo fuertes lluvias en el Caribe nicaragüense. El pasado 11 de julio, es decir, ayer, se realizó la evacuación de 135 personas, entre ellas 59 mujeres, 40 hombres y 36 niños, quienes fueron trasladados desde los barrios San Pedro, Justo Pastor Castillo, Rigoberto López, Primavera, Oscar Brenes, Hugo Chávez y Rosario Murillo, hacia siete albergues ubicados en la ciudad de El Rama, en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Esto como medida de prevención ante el desborde del río escondido a causa de intensas lluvias que han afectado el territorio nacional. Repetimos, las lluvias que estaban previstas para este fin de semana han provocado afectaciones en comunidades del Caribe. Por ejemplo, en los barrios Rigoberto López, Justo Pastor Castillo, San Pedro, Primavera, Oscar Brenes, Hugo Chávez y Rosario Murillo. Todas estas personas, o de estos barrios, 135 personas, fueron trasladados a siete albergues que se han ubicado en la ciudad de El Rama, en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Esto como parte de las acciones de prevención ante el desborde que ha habido del río escondido debido a las intensas lluvias que han afectado el territorio nacional. De las 135 personas, 59 fueron mujeres, 40 hombres y 36 menores de edad que han sido evacuados por el ejército, según informado a través de una nota de prensa. Y hay que hacer referencia que el peligro no ha pasado, sino que todavía hay pronósticos de lluvias. Y justamente sobre estos temas, y en la costa Caribe de nuestro país, también aparte de las evacuaciones que le hemos mencionado en esta nota informativa, se registran algunas afectaciones en carreteras de acceso hacia comunidades y principales del Caribe Nicaragüense. Como usted lo ve en imágenes, producto de las fuertes lluvias, al parecer la carretera ha sido socavada por la cantidad de agua que ha caído. Esto, ¿dónde está ocurriendo o dónde ocurrió durante este fin de semana? En los alrededores de Buenos Aires, Nuevo Horizonte y Nueva Guinea, en el Caribe Sur de nuestro país. Además, ya se reporta, según medios locales, la atención de algunos encargados del MTI o algunas entidades estatales que ya están brindando respuesta a esta situación que se está viviendo en el Caribe. Daños en las carreteras debido a la cantidad de lluvia que ha caído en esa zona y que ha provocado que haya una ruptura y un socavamiento en estas carreteras entre Buenos Aires y Nuevo Horizonte y Nueva Guinea, en el Caribe Sur de nuestro país. Repetimos ya, se reporta que las autoridades correspondientes están atendiendo esta situación que sin duda pone en peligro la vida de los conductores que transitan por esa zona. Y hay que hacer también una recomendación a quienes estén viajando por el Caribe nicaragüense, tomar en cuenta las medidas de prevención que brindan las autoridades de tránsito durante el temporal lluvioso que está afectando el territorio nacional. Vamos a presentarles ahora las condiciones climáticas para el territorio en las próximas horas. Atentos que pudiera haber más precipitaciones en varias zonas del país. Zona de bajas presiones en el Pacífico Oeste con un 50 y un 70 por ciento de desarrollo ciclónico para los próximos cinco días frente a las costas de México. Tenemos la onda tropical número 9 localizada frente a las costas de México y el Pacífico de Centroamérica. La número 10 que estará ingresando en las próximas horas desde el Caribe Central hacia el Caribe nicaragüense y desplazándose durante el transcurso de este día. Mantenemos también la onda tropical número 11 desplazándose desde las 10 menores hacia el Caribe Central. Bajas presiones que tienen posibilidades de un 60 por ciento y un 70 por ciento de desarrollo ciclónico para los próximos cinco días que podrán estarse desarrollando el comportamiento para el día de hoy. La onda tropical número 8, la número 9, la número 10 ingresando al territorio nacional, la número 11 del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, la número 12 y la número 13 circulando siempre hacia las antillas menores. Para el día de hoy pues mantenemos que estará pasando la onda tropical número 10 afectando Honduras, Nicaragua, El Salvador y estará generándose pues algunas condiciones de lluvia. Siempre mantenemos en el sureste de Nicaragua una baja presión de 1.009 miliovares localizada cerca entre Panamá y Colombia que tiene efectos sobre las corrientes del monzón hacia el territorio de Centroamérica. La onda tropical número 11 desplazándose al Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua, la número 12 y la número 13 hacia las antillas menores. Estas son parte del ingreso de la onda tropical número 10 al territorio nacional para él durante el transcurso de este día. Y se mantiene su desplazamiento, el cual estará generando algunas condiciones de lluvia tanto en el territorio de Honduras como en Nicaragua. Este es el comportamiento que tenemos también para horas del mediodía con bastante lluvia en la zona del Caribe, posteriormente hacia la zona del Pacífico Sur y a la zona central durante el transcurso en horas de la tarde. En relación a las temperaturas mínimas, León, Chinandega 24 a 25, Managua, Masea, Granada 23 a 25, Carazo, Ría 22 a 25, Madrid, Nueva Segovia 20 grados centígrados. Este elige Notella de Matagalpa 19 a 20, Huaco, Chontales, Río Sonjuan 22 a 24, Río Blanco, Nueva Guinea a 22, Triángulo Minero 22 a 23, Caribe 25 a 28, Temperaturas máximas en occidente 31 grados centígrados. Managua, Masea, Granada 28 a 30, Carazo, Ría 27 a 29, Madrid, Nueva Segovia 27, Estelige Notella de Matagalpa 25 a 26, Huaco, Chontales, Río Sonjuan 26 a 29, Río Blanco a Nueva Guinea de 24 a 26, Triángulo Minero 27 y el Caribe de 26 a 28 grados centígrados. Los vientos se mantendrán con alguna velocidad promedio de Nueva Segovia hacia Huigalpa con 56 kilómetros por hora y de Managua hacia el Regino Tepe también de 45 a 50 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial al regresar. Tendremos más información para usted. Se tenía previsto que a las 11 de la mañana compareciera la doctora Asunción Moreno al Ministerio Público. Sin embargo, esto no sucedió. Al regresar les contamos por qué. Estamos de regreso con más información para usted. Acá hay Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana se conoció a través de la cuenta de Twitter del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antonin Blinken, de algunas acciones de restricción de visado a al menos 100 funcionarios nicaragüenses de la administración del presidente Ortega. Según la nota del Departamento de Estado, se han impuesto estas restricciones a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el sistema judicial nicaragüense, incluidos fiscales y jueces, así como algunos de sus familiares. El departamento ha revocado cualquier visa estadounidense en poder de estas personas. En el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento de Estado de los Estados Unidos se aplica a nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad contra las protestas pacíficas y abusos de derechos humanos y a los familiares inmediatos de dichas personas, según cita el Departamento de Estado. Concretamente, los objetivos de la acción que ha realizado el Departamento de Estado de los Estados Unidos ayudaron a permitir que los ataques de las autoridades de gobierno en contra de la democracia y los derechos humanos incluyeran lo siguiente, por ejemplo, detener a 26 opositores políticos y actores en favor de la democracia, incluidos seis contendientes presidenciales, activistas estudiantiles, incluida también líder del sector privado y otros actores sociopolíticos. También Estados Unidos reprocha la aprobación de leyes consideradas como represivas, incluida la legislación electoral, una ley de ciberdelitos, una ley de agentes extranjeros y una ley de soberanía que ha servido, según Estados Unidos, para restringir y criminalizar el discurso, el disenso y la participación política. Además, acusan a estos funcionarios, con restricción de visa, buscar hostigar y silenciar a la sociedad civil y a medios de comunicación independientes y, por último, socavar instituciones y procesos democráticos en Nicaragua. Estas revocaciones de visa, explica el Departamento de Estado, demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no sólo para líderes afines al gobierno, sino también para funcionarios que permiten los ataques de las autoridades a la democracia y los derechos humanos. Finaliza el comunicado diciendo lo siguiente, Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para presionar por la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas y apoyar los llamados de la sociedad nicaragüense a libertad, rendición de cuentas y elecciones libres y justas. Es el comunicado que ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación a lo que se ha conocido restricciones de visado a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el sistema judicial nicaragüense. Muy probablemente usted se deberá estar preguntando quiénes son las personas a quienes les restringieron la visa. Pues según la política de Estados Unidos, como el visado es completamente personal y privado, no se puede revelar los nombres de las personas a las que se les impuso esta medida de parte del gobierno del presidente Joe Biden. Y hay que hacer referencia también que el gobierno de Nicaragua hasta este momento no se pronuncia sobre estas acciones del gobierno de los Estados Unidos y esperaremos cualquier reacción en torno a esta información. Seguimos con más noticias. Algunas organizaciones feministas alertan a los padres de familia para que estén siempre atentos a cualquier situación que pueda derivarse de algún tipo de abuso en contra de los menores de edad. Insisten en que la confianza entre los padres de familia y los menores es clave en momentos donde los niños están en riesgo. Mire, lo primero es que logremos tomar conciencia de que el abuso sexual y el embarazo en niñas producto del abuso es un mal histórico en este país, es un mal endémico y eso requiere de un abordaje integral en las políticas públicas, pero también de una labor insistente en los medios de comunicación para poder generar, digamos, preocupación y para poder movilizar a las familias y a la sociedad en general para proteger a las niñas y para prevenir el abuso sexual. Pero también es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad que todavía no ha sido asumida con la urgencia y con la integralidad que la gravedad del problema requiere. ¿Cómo inicia el abuso sexual en los niños? Pues uno como adulto quizá lo puede identificar, pero en el caso de los menores, ¿cuáles pueden ser los síntomas de alerta? Mire, el primer problema para detectarlo es que está muy naturalizado. El abuso sexual puede ocurrir dentro de la familia y en él pueden intervenir miembros de la familia. En la gran mayoría de los casos los abusadores son hombres cercanos a la familia y esto lo dicen los datos del Instituto de Medicina Legal, donde sabemos que hay un subregistro, pero lo que hay constata que pueden ser familiares, padrastos, tíos, primos, amigos de la familia. Pero también puede ocurrir incluso en centros educativos, donde no hay, digamos, políticas de prevención ni de control, pero incluso puede ocurrir en espacios, digamos, que se suponen seguros. Hay abuso sexual incluso en espacios religiosos, como hemos visto en Nicaragua y en otros países. El problema es que como está tan naturalizado, entonces no se toman las medidas de prevención, no hay una cultura de protección a la niñez y particularmente a las niñas, aunque ya sabemos que los niños también pueden ser víctimas de abuso sexual. ¿Cómo se puede detectar esto? Bueno, la clave es conocer a nuestros niños, a nuestras niñas, saber cómo se están comportando, saber qué cambio ha habido en su comportamiento, saber cómo reaccionan frente a la presencia, digamos, de determinadas personas en la familia y, por supuesto, poder identificar el trauma, porque el abuso sexual siempre va a dejar daños emocionales, daños psicológicos, además de los daños físicos, y esto se va a mostrar. Si tenemos una buena relación con los niños, con las niñas, vamos a identificar los cambios en su comportamiento. Y esto requiere también de una actitud de vigilancia, de observación y de cercanía con las criaturas, de tal manera que cuando estas criaturas tengan la confianza para decirnos que está pasando algo y que eso que está pasando está mal. El otro tema es la necesidad de factores de protección. No podemos descuidarnos nunca. Siempre tenemos que tener una alternativa segura para poder cuidar de nuestros niños y niñas. Bien, vamos a continuar con más informaciones. Y es que la doctora Asunción Moreno, quien anunciara el pasado viernes, el fin de semana, su aspiración presidencial, ha sido citada al Ministerio Público de nuestro país. Y sin embargo, esta mañana, la doctora Moreno no asistió a esta citatoria tal y como estaba previsto. Según información obtenida por Noticias 12, la doctora Moreno habría enviado un escrito donde estaba solicitando a las autoridades del Ministerio Público que le reprogramaran su citatoria. Hasta el momento se desconoce cuál fue el argumento de la constitucionalista para solicitar una reprogramación. Hay que hacer énfasis que la doctora Asunción Moreno sería la segunda precandidata o aspirante a la presidencia que estaría siendo citada tras lo sucedido con Cristiana Chamorro, quien ahora se encuentra bajo la medida de casa por cárcel por supuestos vínculos al lavado de activos a través de la Fundación Violeta Barrio, según ha dicho el Ministerio Público. Repetimos, la doctora Asunción Moreno, quien estaba citada esta mañana a las 11 para comparecer ante el Ministerio Público, no ha acudido a la cita y según información obtenida de muy buena fuente por Noticias 12, la doctora había enviado un recurso donde solicita a las autoridades del Ministerio Público reprogramar la citatoria en relación a este proceso que hasta ahora se desconoce sobre cuál sería el origen de la cita que ha emitido el Ministerio Público de Nicaragua contra esta nueva aspirante a la presidencia de la República. También hemos intentado conversar con la doctora Moreno, pero se ha hecho imposible, no ha atendido nuestras llamadas telefónicas. Estaremos pendientes del desarrollo de esta información y también cuando se oficialice ya el escrito en el pronunciamiento que usualmente hace el Ministerio Público a través de medios oficialistas. Siempre en temas políticos vamos ahora a la situación que está viviendo el Partido Liberal Constitucionalista. Ahí hay denuncias de irregularidades en el proceso de selección de sus candidatos o precandidatos a diputados. Se señala de que la maña del dedazo no ha podido salir de esa estructura política. Vamos a presentarles la denuncia que hacen algunos de sus integrantes tras un encuentro que sostuvieron esta mañana los directivos del PLC. Pero conforme a las votaciones, ellos le metieron de un solo que el SEM podía elegir a los diputados nacionales y a los diputados al Parlacén. Reclamé, no quisieron hacer caso y no quisieron darle la palabra al resto de directivos nacionales y solo simplemente lo sometieron a votación. Y eso no es el cambio que pidió el partido. Por eso nos deshicimos de Arnoldo Alemán, nos deshicimos de María Fernanda, nos deshicimos de todo ese SEM corrupto que estaba a la brilla de Arnoldo Alemán. Pero no solo para cambiar personas, sino para cambiar el sistema democrático interno en el PLC y que hoy quieren seguir jugando con las bases y las estructuras del Partido Liberal Constitucionalista. Eso no puede ser. Está el dedazo del SEM porque ellos quieren elegir a los candidatos de los diputados nacionales y los diputados al Parlamento Centroamericano. No puede ser así. ¿La elección interna con una más parte cree que puede ser lo mismo? No, con los electos en los departamentos ya no pueden hacer cambios. Eso ya está claro. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Y se tiene que respetar a toda costa la voluntad de las bases del partido. Ahora, como perdieron muchos de los que el SEM estaban apoyando, quieren acomodarlos en los diputados nacionales y en los diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, eso no se puede permitir. ¿Cómo tiene? No puedo darte nombre porque ellos sabrán cómo los quieren acomodar. Pero no vamos a permitir que nos salgan acomodando los que ya compitieron en los departamentos que queden acomodados en la lista de candidatos conforme a los votos que recibieron. No van a tener premio de consolación y no se puede permitir premio de consolación. A la vez vamos a exigir que los tres precandidatos presidenciales que se inscriban y los dos que pierdan no van a tener premio de consolación como diputados nacionales o diputados al Parlacén. Si ellos se creen tan líderes para ser presidentes nacionales, que lo demuestren. Y si no ganan, ahí que se mantengan. Que colaboren con el quien ganó y que le den pase a todo el resto de las autoridades nacionales a poder representar al partido en las elecciones nacionales. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo van a elegir a los diputados nacionales de Parlacén? ¿Cómo lo van a elegir? Se está rogando el Comité Ejecutivo Nacional, se está rogando el derecho de elegirlos ellos y no el dedazo del Comité Ejecutivo Nacional. Y eso no lo vamos a permitir. No tiene que ser así. Dijimos que veníamos a un cambio no solo de personas, sino de sistema dentro del PLC. Vamos a regresar al liberalismo, le guste o no le guste. Y si tenemos que cambiar a las actuales autoridades del partido, porque quieren seguir con el dedo como lo hacía Arnoldo Alemán, pues las cambiamos también. Porque el partido es de las bases del partido, es de las estructuras intermedias del partido, no es del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Fueron una mampara las elecciones internas? No fueron mamparas, ganaron los que tuvieron que ganar. Lo que quieren hacer ahora, los que perdieron, que estaban siendo apoyados por el CEN, los quieren acomodar en la lista de diputados nacionales y diputados al Parlacen. ¿Qué es lo que proponen ahora entonces? Nosotros proponemos que la directiva nacional, que es representación de todo el territorio nacional, sea la que liga los diputados a la Asamblea Nacional y diputados al Parlamento Centroamericano. Y si eso no lo hacen a como tiene que ser, que es democrático con representación de todo el territorio nacional, lo estaré denunciando en los medios de comunicación, porque aquí el dedazo se terminó. Sea Arnoldo, sea María Aidé y el Ejecutivo Nacional, el dedazo se terminó. El partido es el que manda. Serias denuncias de directivos del PLC en supuestos dedazos que se pretenden realizar en el proceso de preselección de sus candidatos a diputados. Pero tras estas denuncias de irregularidades, hay quienes están confiando en el proceso de elecciones internas que está haciendo el PLC. Ellos son los aspirantes a la presidencia de la República, que competirán internamente para luego seleccionar a quien sus bases así lo decidan. Hablamos de Milton García, Miguel Rosales y también Walter Espinosa. Veamos. Ahí, ahí, ahí. Miguel Anselmo Rosales Ortega. Viva el Partido Liberal. Viva. Que viva la juventud liberal. Viva. Viva la mujer liberal. Viva. Que ganamos. Que ganamos. Que ganamos. Que ganamos. Estamos recibiendo la inscripción del señor Mil. Ritos Arcea. Ritos, 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 Ritos. Haga como que está firmando y vuelve a ver a la cámara para que me... La inscripción de Walter Espinosa. Fuera. ¡Fuera, muestra! ¡Fuera, muestra! Hace como que está firmando la cámara de fecha en virgol para que me cuente. Para que se tomen en foto. Así, así es. Bueno, quedan inscritos ante la Comisión Nacional Integral los cuatro candidatos. Miguel Anselmo Rosales, Nidia del Socorro Marenco, Milton Arcia, Juan de Espinosa. Les damos las gracias a todos. Es momento de una primer pausa o una segunda pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Quédese con nosotros. Qué bien que continúa informándose con nosotros. Acá en Noticias 12 las autoridades de Haití han capturado a uno de los autores intelectuales del crimen contra el presidente de esa nación. Así lo informaron esta mañana. Veamos. Avanza la investigación del magnicidio de Jovenel Moïse en Haití. La policía anunció el arresto de Cristian Emmanuel Sanón, uno de los supuestos autores intelectuales del crimen. La policía bloqueó el avance de estos bandidos. Tras cometer el crimen, uno de ellos contactó a Cristian Emmanuel Sanón. También contactaron a otras dos personas que consideramos autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Aún no es mucho lo que se sabe por algunos de los hombres que cometieron el magnicidio, reclutados a través de una compañía de seguridad venezolana con sede en Florida. Inicialmente estos tenían la tarea de resguardar su seguridad, pero después la misión cambió y desembocó en el magnicidio de Moïse. Algunos de los que participaron en el operativo lograron escapar. El jefe de la policía haitiana dijo que hay 18 colombianos arrestados. Además, hay cinco colombianos prófugos y otros tres fueron abatidos. Tres haitianos estadounidenses, incluido Sanón, también fueron detenidos en conexión con el magnicidio. En un momento de máxima tensión política, Estados Unidos rechazó el pedido haitiano de desplegar tropas en el país caribeño. Aunque sí envió a funcionarios del FBI y los departamentos de Estado, de Justicia y de Seguridad Nacional para apoyar las investigaciones. Agradezco a la comunidad internacional y muy especialmente a Estados Unidos, que ofreció su asistencia en la investigación. El gobierno cree que la investigación debe avanzar con transparencia. Aunque el primer ministro interino prometió centrar su gestión en el caso y amplió sus poderes al declarar el estado de sitio, aún no está claro si continuará en el cargo. Otro primer ministro fue nombrado por decreto por el propio Moïse poco antes de su asesinato. Y el Senado aprobó una resolución que nombra a su jefe, Joseph Lambert, presidente del país. En otras informaciones, la Comisión Europea se ha pronunciado en torno a la situación que está viviendo Nicaragua. Y ellos aseguran que se encuentran con acciones limitadísimas en relación a lo que pudiera ser Europa frente a lo que sucede en nuestro país. Según la nota publicada por la agencia EFE, esta comisión ha señalado que el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua se encuentra dotado de un arsenal de represión y lamentó las limitadas acciones de Bruselas para facilitar comicios justos y democráticos en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre en ese país. Las estrategias de presión política están limitadísimas. Las cosas claras, dijo en una comparecencia ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el subdelegado para América Central del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Francois Rudi. Describió también que la Nicaragua de Ortega como una acción bastante dictatorial que instrumentaliza a parte de la sociedad para delinquir y reprimir. Además, subrayó que tiene escasas esperanzas de lograr avances a corto plazo. Tenemos que ser realistas, dijo el diplomático, quien señaló que en Nicaragua se ha aprobado una serie de normas legislativas que son como un arsenal de actos de represión, con medidas como la detención preventiva por 90 días. Casi todos los candidatos potenciales han sido arrestados. Se lamentó el responsable de la política europea, quien además explicó que la diplomacia europea ha intentado varias estrategias para generar espacios de diálogo con el gobierno, pero la Unión ha sido acusada de, supuestamente, una sistemática injerencia extranjeras. Hemos estado muy activos y ejercido mucha presión, pero no hemos obtenido muchos resultados con el gobierno de Ortega, reconoció el funcionario europeo. Es la situación, el pronunciamiento de la Comisión Europea sobre la crisis en Nicaragua. Y justamente hablando sobre nuestro país, algunos miembros de los grupos de reflexión de excarcelados políticos aseguran que en las últimas semanas se han registrado exilios de miembros, al menos 40, debido a las condiciones en las que vive el país. Efectivamente, nosotros hemos contabilizado desde el GREX al menos 35 personas, 35 encarcelados que se han ido a partir del momento en que este régimen ha iniciado, ha capturado a los precandidatos y a los líderes de oposición en este país que estaban organizados en su mayoría dentro de la coalición nacional y otros que forman parte de Alianza Ciudadana. Como excarcelados debemos recordarle a la población de que han sido tres años de desgaste físico, emocional, psicológico, familiar, económico que nosotros hemos tenido. Por ende, este panorama incierto que pinta en Nicaragua, pues, digamos, no nos deja o no le ha dejado ninguna otra opción más que el buscar refugio o asilo político en otros países. La persecución ha sido inclemente hacia los escarcelados y prácticamente Ortega ha procurado con esto enviar el mensaje a la población y así lo hemos entendido, no solamente por la captura de los líderes más visibles, los cuadros, los rostros más visibles de la oposición, sino también en este asedio y esta persecución sistemática del régimen que ha querido enterrar a lo que Abril ha representado prácticamente en la vida política de este régimen. Desde el GREC se avizoran el aumento de estas migraciones forzadas por el mismo temor, ¿no?, a represión. Efectivamente, las amenazas persisten. De hecho, yo hace poco fui víctima de amenazas en el marco de las capturas de la semana pasada, que capturaron a Max Ceres, al extraalemán, a Medardo Mairena, a Freddy Navas, a Pedro Mena y otros escarcelados también han sido amenazados desde la voz de los mismos CPC o personas identificadas que trabajan directamente con el régimen. Esto, obviamente, sumado a esta falta de unidad política que se ha dado entre los dos bloques significativos de oposición en este país, o los dos bloques más fuertes, sumado a una estrategia política de desgaste o una estrategia política que prácticamente no hay realmente, digamos, un escenario favorable, pues obviamente esto provoca, ¿no?, cierta desergia. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.